esta es la textura es una textura como si fuera pastosa y bota un color azulado hola qué tal amigos bienvenidos una vez más a arte y geografía bueno hoy hago este pequeño vídeo para hacer la prueba del vídeo anterior que estuve subiendo donde hablo de la resina perdón vinil acrílica o acronal así que muy atentos y se fijan acá tengo un poco de resina de ésta que ya yo lo había envasado digamos así en un vaso desechable de esto después de cintica para que no se me secara ya que se seca muy rápido lo que vamos a hacer hoy es aplicarla sobre el mural que hicimos de duen johnson la roca y entonces les voy a hacer este pequeño vídeo para que ya en la en la digamos que ya en la en la aplicación vean como como actúa cuando uno le aplica el agua qué cantidad de agua esta vez vamos a hacer una mezcla 50 50 así tenemos esto de resina acrílica fíjense cómo es esto esta es la textura es una textura como si fue pastosa y bota un color azulado si usted consigue esta resina y no está así de esta textura sino que se cae está bastante ahogada no es al 50 por ciento pues hay muchas personas que le venden esta resina a ustedes no que eso al 50 por ciento pero cuando es al 20 por ciento al 30 por ciento ni siquiera llega yo lo que ni al 20 llega porque eso lo mezclan con otra con otras cosas y lógicamente pierde propiedades o sea que vamos a hacer le vamos a aplicar agua en estos momentos vamos para allá bueno ya estando acá en el sitio donde vamos a aplicar la resina lo que vamos a hacer es que a la mezcla esta que ya tenemos de resina enfocamos a mi favor fíjense cómo cómo reacciona con el agua fíjense cómo se torna el agua blanca enseguida fíjense miren blanca cómo queda el agua blanca pero qué pasa que hay que tener mucho cuidado a la hora de aplicarla porque no es solamente preparar la mezcla y listo no solamente eso pues fíjense aquí es todavía está muy amargable un poquito más de agua sería 50 50 o puede ser si el mural es muy grande y la brocha es pequeña lo que podríamos hacer es hacerla un poquito más agua y le aplicamos dos manos porque ya van a ver por qué y por qué hay que tener cuidado a aplicarla por eso me vi en la necesidad de hacer este nuevo vídeo para qué para explicarle correctamente su aplicación ya que si requiere un piense cómo queda el dedo fíjense cómo tengo el dedo aquí lo acabo de usar la mirada como seca mire es algo que parece una capa plástica de hecho por eso que se utiliza para impermeabilizar las cornizas de las casas los techos y todo lo demás mire la calidad de esta resina entonces después que tengamos la mezcla hecha lo que vamos a hacer es que en este caso voy a utilizar esta brocha pequeña para que vean la diferencia de los tonos y de cómo cambia la tonalidad del mural con este brillo porque aparte de que lo va a proteger de la humedad y del sol le va a dar un brillo bien pero bien bonito a la pintura entonces fíjense cuando ustedes lo aplican acércate acá mario por la cámara cuando ustedes lo aplican va a quedar la pared blanca fíjense blanca va a botar como una espumita hay que tener que hay que tener cuidado con esta espumita porque porque esa espumita si usted le da le da y le da y le da y le da queda blanca así porque queda como un jabón lo que es que echar la pintura y no importa que vaya y caminando miren dejar que esto vaya corriendo sin miedo esto lo que hay que hacer no frotar tanto en el mismo área sino que dejar que la película digamos que no vale tantas manos mejor dicho porque porque se hace una jabonada y lo que pasa es que la parte donde le dimos tanta brocha queda mona porque yo vi un pintor que decía que usó resina no sé que usó y que le quedó el cuadro blanco lógicamente por esto este es el problema que tiene ella si usted no tiene en cuenta esto a la hora de aplicarla o sea hay que aplicar y darle generosamente sin necesidad está escurriendo la brocha como si esto fuera una pintura que nada no hay que escurrirlo esto usted coge y le echa y deja que porque este poco de gotica enfocate acá para que ellos vean esta gotica que ustedes ven aquí ya esto se va quitando ya esto va a quedar abajo donde usted pase la línea no hay ningún problema ya eso se va a quitar porque eso va a quedar transparente entonces esto es lo que hay que hacer lo voy a dejar hasta aquí para que ustedes vean la diferencia de este tono negro y de y del mural así como lo dice a como está acá primero entonces vamos a esperar que seque y ya venimos bueno ya ha secado nuestra resina y si se fijan queda una capa brillante lo pongo aquí de lado para que vean fíjense la capa brillante que se alcanza a ver ya ven y miren la saturación de color que tiene diferente fíjense este tono negro como se ve esto aquí se ve la diferencia pero qué pasa esto todavía le falta una mano y fíjense que ya se le ve la capa fíjense pero todavía le falta una mano pero qué pasa que hay muchas personas lo que hacen es que lo hacen bastante espeso o sea le echan poca agua para qué para que cubra fácil perdón pero qué hace eso eso lo que hace es que hace mucha espuma en la cronal porque está muy grueso o queda muy pastoso entonces queda con pastas o se queda horrible entonces toda pintura se debe en toda en toda clase de aplicaciones se requiere máximo o mínimo de tres manos con la pintura con el barniz con lo que usted vaya a echar entonces a veces uno pues está con la flojera como dicen por ahí uno lo que hace que le eche una sola mano con poquita o pintura espesa como dicen nada toda pintura o material trae su su medio su diluyente para qué para rebajar un poco y de esta manera sea más fácil aplicar con rodillo con brocha con lo que ustedes quieran esto también lo pueden aplicar con rodillo vieron mismo se puede entonces aquí procedemos a echarle la segunda mano pero ya esta segunda ya corre mucho más fácil bien como correcto mucho más fácil corre ya la segunda corre porque porque ya tenemos la capa plástica aplicada ya corre mucho más fácil miren como correcto miren a correr mucho más fácil ya miren pintamos y caminamos la brocha no nos quedamos ahí mismo pegado caminamos la brocha fíjense echamos y caminamos la brocha caminamos la brocha otra vez aplicamos y caminamos la brocha o nos quedamos en una sola área dándole y escurriendo la pintura tratando de ahorrar material material hay que cobrar bien para echarle generosamente el material a los trabajos y de esta manera nos paguen lo que va a cuesta el trabajo si usted va a cobrar un trabajo bien hecho no le niegue material aplique de materiales de excelente calidad haga pruebas correspondientes como ustedes aún me imagino que no tienen la práctica de pronto algunos ya están trabajando con esta resina lógicamente este vídeo es para la gente que no la está utilizando como usted no tiene práctica con esta resina y qué va a hacer que va a agarrar en su casa un muro una pared que esté ya pintado de un solo color o si quiere le hace alguna cirueta y se pone hace práctica ya y empieza a practicar piense que cuando la pintura es nueva recién hinchada de mi enfoco fíjense la espuma que hace fíjense la espuma que hace pero ya acá en esta que ya le aplique ya no hace no hace tanta espuma sino que ya mire ya la película corre más ya corre más pero no hay igual no hay que está dándole porque porque pasa estas abonadas y acá tenemos todos fíjense cómo quedó eso como estas goticas que ustedes ven aquí que a veces quedan eso apenas sé que ya usted coge con la brochita y le da una pasadita ya no te va que va sacando y va quedando esa gotica que le va pasando la brochita y se va quitando no hay ningún problema pero fíjense cómo quedó esto miren la diferencia del brillo sabe la calidad de la de la como como cobra vida eso fíjense por el lado para que dan el brillo miren 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 el brillo que tiene esto le va a proteger su mural contra el sol el agua lo que ustedes quieran de más capas le echen mucho mejor yo aplique solamente dos manos yo creo que con dos manos ya es más que suficiente si usted le quiere echar tres bueno mucho mejor bueno ya con esto llegamos al final de este vídeo así es que si te gustó y llegaste hasta esta parte del vídeo no olvides suscribirte dejar tu comentario ya que estoy procurando responder todos los comentarios para cualquier duda que tengas con muchísimo gusto estamos prestos para responderte no se te olvide compartir este contenido con tus amigos con un ser querido que le guste la pintura el padre de familia que quiere aprender a retocar muebles cosas en la casa este canal es para toda la familia los quiero mucho dios me los bendiga y hasta la próxima